hola a todos bueno yo soy paula galoni bienvenidos al ciclo de capitanes bueno la verdad que para nosotros es para fusade es muy 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 lindo poder estar acá compartiendo con todos ustedes este ciclo de capitanes hoy lo vamos a tener a maxi pellegrino que ahí se va a sumar con nosotros maxi que vino para los que no saben bueno maxi es el capitán del equipo de básquet de river hola maxi por fin dios para hacer este ciclo de capitanes si bueno que bueno que te sumas bueno yo no sé si si habías visto en la anterior la anterior entrega la hicimos con maripi hernández ella es jugadora de hockey bueno pues ex leona así que lo que estuvo bueno con maripi es que hicimos este este ciclo que lo desconstruimos un poco nos pusimos todas bastante cómodas y ahora nos tocaba un hombre bueno maxi yo estaba contando que vos sos el capitán del equipo de básquet de river y bueno para nosotros era muy importante para fusade poder empezar a hacer entrevistas a capitanes porque nos parecía que ustedes los capitanes de los equipos de distintas disciplinas tienen la responsabilidad en este momento de estar incentivando a sus compañeros y tratando de que de que bueno de que estén unidos y entrenados también porque en algún momento van a tener que volver no si más que nada en lo tal viste o sea hay que estar creo que la palabra que que nos une a todos ahora es incertidumbre viste entonces estamos todos que no sabemos cuándo empieza cuándo volvemos a entrenar esa que es la palabra principal pero bueno hay que tomárselo con calma viste cada uno desde su casa es muy difícil entrenar la verdad es muy difícil porque no todos tienen la posibilidad de tener un patio o lugar bueno y cuéntame en este ya que empezamos a hablar del equipo cómo se está entrenando el equipo de river de básquet porque la realidad que primero es muy difícil para imagino para un para un deportista poder prepararse desde su casa y tener todos los los elementos para poder estar al cien por cien pero cómo están haciendo ustedes con esto esta situación que no nos queda otra más que quedarnos acá en nuestras casas mira a nosotros nos mandó el propio nos mandaron tipo un plan de trabajo sí y bueno de ahí se sacan los ejercicios para más o menos como te digo no vas a mejorar físicamente pero bueno no perdes tanto digamos ok y bueno eso o sea esa es la base digamos de todo después tenemos también charlas a veces con psicólogos del club o mismo también nos mandaron unas pautas nutricionales todo viste tratando de llevar al momento bueno mira ahí se van sumando de a poquito y ahí hay alguien que nos decía que es de Asturias desde Estania así que qué bueno que nos ven de tan lejos bueno bueno Maxi y para vos qué significa el básquet qué significó en tu vida cómo llegaste a este deporte mira lo mío fue desde la cuna porque mi viejo jugador profesional de barquete Vicente vamos a nombrarlo y bueno desde la cuna creo que lo llevo en la sangre y yo nací con una pelota de básquet bajarazo entonces de una familia de deportistas viste como mi vieja que me vieja el gole y entonces en la familia no quedaba otra que salga deportista o sea deportista sí o sí pero vos elegiste el básquet hubo un poquito ahí un poquito de depresión de papá o no los dejaron ser no de chico era el típico que hacía de todo jugaba al fútbol al gole y al básquet me gustaba todo y ellos nunca me como me presionaron a nada creo que siempre nos guiaron bien y después lo termino eligiendo yo solo pero bueno recién a los 12-13 años especificas en un deporte para principios hacer de todo ¿y cómo se decide el tema de las posiciones en el básquet? digo vos siendo chico ¿cómo empezás a identificar cuál es la posición que te queda más cómoda o en la que tenés mejor destreza? no, eso al principio cuando empezás no hay posiciones como que te va a formar poco en todas las características del básquetbolista ya después cuando son más grandes te van como encasillando en cierta parte de la cancha depende de tus condiciones hay gente mejor atirada también hay otros que mejor tiran de afuera otros más fuertes hay lugar para todo eso es lo que tiene el deporte hay lugar para todo cada uno con sus fuertes pero bueno así se va definiendo ¿y qué es ser? ¿qué es ser? para los que no sabemos mucho de básquet porque obviamente yo estuve investigando pero la verdad que no tengo tanto conocimiento ¿qué es ser un alero? vos sos alero un alero y capitán ¿qué es lo que hace el alero dentro del juego? dentro del equipo mirá un alero para el que no tiene mucha idea de básquet es así son cinco jugadores de los cuales tenés el base el ayuda base que suelen ser los más petizos del equipo el alero que es el que está en el medio tenemos esperanza de los petizos para jugar a básquet el alero y después tenés el ala pivot y el pivot que son digamos la gente grande ¿no? los más altos, más fuertes entonces hay distintas características por ejemplo los tres que son de más baja estatura suelen tener mejor tiro al aro o son más rápidos y bueno ya los dos más grandes tienen que ser la característica más robusta más fuerte bien así más o menos se va dividiendo más armador sería el armador sí el armador es el base es como si fuera el 10 del fútbol perfecto perfecto bueno y ahora si yo me pongo a analizar un poco tu historia además vos me contabas que tu papá vasquetbolista tu mamá vas voleibolista ¿sí? sí voleibolista sí voleibolista ¿por qué? ¿volei no? ¿no te interesó el volei? ¿o sí también jugás? sí de chico siempre me me inclina más por el bagas que mis hermanas sí son todas jugadoras de volei porque nosotros somos seis de la familia somos dos varones son seis vores son más gente la pelegrina los dos varones seguimos a mi viejo en el básquet y las cuatro mujeres al volei con mi vieja entonces bien pero vemos todos los partidos nos gustan ambos deportes todos bien y bueno y creo que me cuento tus inicios porque hablábamos un poco de esto de que lo vivís desde la cuna al básquet y el deporte en sí pero ¿cuándo empezás a jugar y esta cosa de la competencia que imagino que al que después termina dedicándose a esto le toma gustito a ganar a llegar a la cima a tener trofeos medallas ¿cómo empezaste? yo empecé muy chico yo a los cuatro o cinco años yo vivía en Italia porque mi viejo jugaba allá mi viejo jugaba al básquet y ahí empecé después cuando nos vinimos para acá yo ya a los seis o siete años inclusive de Buenos Aires entonces ahí arranqué y bueno te vas formando de a poco lo que tiene lo mejor que tiene el básquet en el deporte equipo es compartir todos los momentos es el porqué en realidad uno mete a sus hijos a estar en un deporte porque tiene que compartir eso con el grupo y bueno y así se va dando de a poco y en realidad cuando sos chico soñás en ser jugador profesional en vivir en vivir de esto y te vas llevando el mismo camino viste tiene su sacrificio y demás yo hay un montón de cosas que me perdí me perdí viajes de estado me perdí ¿no lo tuviste? no, no porque tenía que elegir entre un torneo con la selección de Capital o mi viaje y terminé eligiendo el deporte o sea que duro que duro siendo tan chico tener que tomar una decisión así sí, bueno pero qué sé yo uno lo siente así gracias a Dios ahora tenemos la suerte de vivir digamos de lo que nos gusta no es para siempre pero bueno tenés que aprovechar disfrutarlo ¿y hubo algo porque me nombraste el viaje de egresados pero no sentí remordimiento con la decisión ¿hubo algo que vos dijiste que vos dijiste uy me hubiese gustado estar y me lo perdí? y no vos viste que cuando te guía la pasión viste como que después no te no hay remordimientos ni nada el que practica deportista sabrá entenderme que es lo que te genera adentro la pasión por lo que haces creo que no no hay nada que lo pueda viste igualar igualar claro es así y bueno hoy en día jugás con tu hermano con Gianluca o Gianluca Gianluca vos más grande yo soy más grande sí y ¿cómo fue guiar un poco a tu hermano? porque hoy en día juegan juntos jugaron en otros equipos juntos también ¿no? sí jugamos en San Lorenzo juntos también en Pedro Echabue también la verdad que es muy lindo digamos estar en el proceso de crecimiento viste yo la primera vez que jugué con él él tenía 16 y yo ya tenía 22 entonces yo ya era un claro yo era un jugador digamos profesional y él estaba recién empezando y la verdad que es hermoso viste porque tenés a toda la familia atrás viste que los partidos si no se tienen que ir dividiendo si no vienen todos a vernos todos juntos es verdad que es súper lindo porque además para tus papás debes ser y hermanas hermanas para tu mamá un honor ver a sus chicos ahí se les debe inflar el pecho y bueno y de repente poder compartirlo con tu hermano imagino que es muy emocionante pero hay un poco esto de me refiero a que uno con el hermano es muy sincero con los hermanos y a veces también imagino que algún choque o cero no nosotros no somos de pelearnos nunca fuimos fuera de la cancha de pelearnos nunca jamás y adentro algún no es raro porque está bien yo soy el capitán pero él tiene un carácter también fuerte entonces no sé es como que también tenemos la misma filosofía de juego entonces no hay choques en sí pero la verdad que se disfruta muchísimo y la verdad creo que es una de las cosas más lindas que por ahí el deporte disfrutar tanto y bueno y ahí ahí piden contar anécdotas de San Lorenzo pero yo quiero empezar porque me cuentas una anécdota en el primer club que compartiste con tu hermano en Pedro Echagüe fue muy importante para ustedes ahí ¿no? porque con tu hermano lograron un título trascendental digamos para el club lo más importante de todo es que nosotros no somos del barrio no somos flores nosotros y jugar en el club del barrio los dos juntos es algo hermoso porque venía digamos nuestros amigos del barrio de la familia y demás en ese momento no se podía no era un club que por ahí económicamente servía pero bueno nos servía servía a nosotros en esto de compartir la cancha y bueno y lo más importante es que todos amigos y demás estaban ahí entonces claro imposible pasarla mal claro sí y bueno entonces hay veces bueno hay veces que uno que vive el deporte también tiene estas cosas que deja de lado situaciones por ahí económicas más beneficiosas por esto que la verdad que es impagable viste estar con tu hermano con amigos en el club del barrio y lograron un ascenso ahí ahí quería llegar logramos un ascenso que creo que fue hasta no sé un sabero los tíos estaban todos de la cancha media pero uno era nuestra porque encima viste somos un montón son experiencias viste que no te olvidás más es así claro y bueno y después pasan a San Lorenzo los dos al mismo tiempo en simultáneo o primero va uno y después el otro ¿cómo es el tema de la llegada a San Lorenzo? no esa vez nos llamaron los dos juntos en San Lorenzo antes antes que San Lorenzo sea lo que es ahora con la inversión que de la mano el Pinel y demás claro tuvimos el primer año de la reconstrucción de San Lorenzo y la verdad que estuvo bárbaro ahí Nana compañero también nuestro que me escribió estuvimos compartiendo ahí unos años la verdad que muy lindo pero bueno tenía siendo fanático de River y yo a San Lorenzo bueno tuve que hacer cambios en las redes sociales y demás ahí tipo tuviste que hacer tripa corazón nadie te va a decir nada acá está todo bien pero si podés fijate cosas de River bueno tuve que ocultar un par de cositas pero nada la verdad que nos trataron bárbaros nos trataron bárbaros y muy buena gente hasta el día de hoy hablo con amigos dirigentes y demás y muy bien y que increíble esto porque digo vos también o sea te estabas dedicando estabas jugando al básquet te estaban pidiendo que tu parte futbolística o tu pasión futbolística la corras a un costado ahora Argentina que increíble es eso con el tema del fútbol no es que sí nosotros somos muy futboleros creo que miramos muchísimo más fútbol que BAC y ¿en serio? sí qué confesión sí no es así y se vio así y de hecho tengo tatuaje River todo viste y bueno eso no sé después cuando por ahí a veces después cuando me fui a esa vez tenía que con los tatuajes de River no podía la pileta ¿dónde tenés ese tipo de espaldas se veían? no la pierna se ve pero no tanto pero pero bueno eso es así y ahora por suerte gracias a Dios ya hace unos años nos pudimos unificar las dos pasiones estando en River claro y eso esa llegada a River ¿cómo fue? hubo también o sea ¿cómo se gestiona en el básquet el tema de los pases? bueno esa esa vez nosotros también tenemos por ahí justo yo no pero por ahí tenemos representantes y demás pero justo en esta charla el entrenador habló con mi hermano le entraba y dice che qué lástima que no puedo que no pueden venir todos juntos y yo justo me había quedado sin club y bueno nos llamó también a los dos a la vez excelente o sea redondo bueno fue medio casual ¿y eso hace cuánto? ¿en qué año fue? hace 6 años 2014 2014 ¿y cómo fueron evolucionando como equipo? o sea ¿en qué situación estaban cuando llegaron los pelegrinos o cuando llegaste vos a River cómo estaba el equipo y cómo está ahora hoy en día? mirá cuando nosotros llegamos hace 10 años que River no jugaba no competía a nivel nacional en básquet o sea como solo capital federal y pensamos que estaba muchísimo mejor y llegamos y la verdad que recién estaba todo empezando ahora después de 6 años la verdad que que bárbaro se profesionalizó mucho ya nos tenemos que preocupar nada más por jugar pero al principio no todo muy de menor a mayor pero bueno claro hay gente de River labura muchísimo la gente de básquet de River labura muchísimo y bueno se pudo ir mejorando año a año se pudo ir mejorando y esto del torneo federal ¿no? que digamos que participa River ¿cómo cómo se logra ascender ahí al torneo federal en básquet? y ¿cuántos cuántos equipos son? ¿cuántos equipos integran? es durísimo en el torneo federal son casi 70 equipos de los cuales ascienden dos o sea de 70 equipos ascienden dos y es un torneo durísimo 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 y bueno justamente federal hay 5 zonas en todas las provincias bueno es un torneo muy competitivo muy lindo pero bueno es muy duro y es demandante demandante físicamente sí demandante y más que nada porque no todos los clubes pueden digamos pagar sueldos para que te dediques exclusivamente a eso entonces la mayoría de los jugadores tienen otra otra actividad también que creo que es lo que es bastante de todo vos volvés de un viaje y al otro día tenés que ir a laburar a las 7 de la mañana y terminás y tenés que ir a entrenar y es duro no claro sí sí no es mira ahí justo se conectó Maripi Hernández que le quiero mandar un beso que ya fue nuestra primera capitana que se sumó a este ciclo así que le agradecemos y bueno y claro me gusta como entrar un poquito en esto de que no todo es color de rosas ¿no? y que es muy difícil poder ser basquetbolista en la Argentina sí solo digamos equipos como te digo de San Lorenzo Boca y demás que son de la Liga Nacional ahí sí son números que son conocidos a los del fútbol y pueden vivir de más pero lo que estamos abajo crecimos siendo profesionales porque dedicamos a esto es estás ahí en el medio y como están las cosas en el país creo que muy pocos jugadores tienen otra actividad aparte por ejemplo yo soy preparado físico y trabajo en un gimnasio y bueno ahora con esto no sé cuándo voy a volver a trabajar en el gimnasio pero bueno claro y en eso o sea es como también necesario para vos para tu psiquis poder tener una profesión poder tener una rutina además de los entrenamientos y los partidos claro tal cual pero bueno tiene parte de esa difícil que vos por ahí volvés me ha pasado a mí mil veces que volvíamos de algún lado a las 2-3 de la mañana del viaje al club y ya a las 7 tengo que estar abriendo el gimnasio entonces y en el gimnasio que te decía volvía detonado no igual aparte sí no muerto una momia igual viste como la gente ya sabe ahí nadie punto ya me conocía no hay problema en el gimnasio no hay problema y ahí saben o sea en tu trabajo tus bueno me imagino que entrenás gente o preparás gente o armás las rutinas todos saben que sos el capitán del equipo de Reader o no le contás mucho a la gente algunos sí otros saben porque por ahí las tengo en redes sociales y demás pero como que trato de digamos de separarlo no la verdad que mucho no lo comento sí alguno lo pudo haber visto pero bueno también es un momento para como uno también despejarse del básquet y del deporte sí y sabés que bueno esto sí o sí quería sacar el tema porque en cuarentena todos nos pusimos fanáticos de la serie la docu-serie de Michael Jordan sí la viste The Last Dance ¿no? el último baile sí sí no y a mí me pareció sí no terminé una depresión de que ya la terminé pero bueno no me spoilés que no me faltan dos capítulos lo que pasa es que por ejemplo es más de de mi edad viste y nos atravesó la infancia a Jordan entonces lo sentís el doble viste yo el año que transcurre yo tenía 10 años y lo veo y me acuerdo de de cuando yo era chico y viví todo eso para verlos de otro ángel es hermoso claro bueno eso eso quería preguntarte porque bueno qué pasa los que vemos la serie y tal vez no estamos tan familiarizados con el básquet hay como una situación que que te que te que te a mí por lo menos me da ganas de ser basquetbolista esa cosa del momento en el que vuelan o bueno Jordan además que hace unas piruetas que son no sé de otro no sé de otro mundo creo es extraterrestre pero digo qué te pasa a vos cuando estás volando por el aire y y tratando de bueno cumplir tu objetivo que es encestar qué sensación te pasa por el cuerpo primero que volar así como eso solo solo para pocos y no pero lo que te genera creo que el el sentimiento más lindo por ahí que nos toca vivir es cuando no sé pasó varias veces que entras a la cancha y no te escuchas tu compañero del lado del ruido que hay ya sea o puteándote o amor cualquiera de las dos es lindo pero pero esa adrenalina que vos sentís a cancha llena en una instancia importante de un torneo creo que eso es te diría que adictivo o sea no hay nada fuera del deporte que yo ahora viéndolo ahora sí sin estar jugando ni nada no hay nada que pueda reemplazar a eso por eso uno se vuelve tan fanático de lo que hace ¿no? sí y qué y qué te pasa con Jordan puntualmente no sé ahí en el comentario ese me parece que es un chiste interno sí 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 no ahora no aclaremos que no tengo nada que hasta ahora tenés fiebre por las dudas no no por favor no estás sano Maxi vamos a avisar no pero qué te pasa con Jordan también digo el jugador o uno de los deportistas más aclamados más admirados y vos siendo chiquito también digo imagino que un poquito te contagió más aún el fanatismo por el básquet y sí nosotros en los años que transcurre la serie teníamos toda la pieza empapelada de Jordan o sea es algo como el ícono para para todos nosotros ¿no? sí creo que es la definición de cualquier octuborista claro y a ver a mí me pasó y vos digamos siendo el capitán también de un equipo me pasó que yo veía cómo a veces trataba a sus compañeros el nivel de exigencia que que exponía porque lo tenía también él y a mí me chocaba me choca me choca verlo me choca ver cómo cómo es dentro de un equipo y cómo crees vos como capitán que te manejás y por qué decís manejarte de ese modo no yo lo veo depende depende la forma porque también tenés que ver qué jugador quizás ese trato a un jugador lo potencia y a otro lo perjudica entonces nosotros en el equipo conocemos a este hay que tratarlo de la forma que va a ser lo mejor para el equipo a este más suave porque si no se define a este no se tenés que ir midiendo cada caso ya los tenés ya los tenés a todos estudiados por ejemplo sí sí con mi hermano le tengo que así cruda las cosas fuerte y es la forma que él las entiende más rápido por ahí si es un chico más un jugador que está empezando tenés que tratarlo de otra forma no ser negativo por lo menos yo un poco en eso claro ser un líder digamos positivo que es lo más importante pasa que claro imagino que es muy difícil la responsabilidad que tenés porque tenés que tratar de que tus compañeros se sientan a gusto con vos que confíen en vos y también que funcionen como equipo porque además cuando las cosas salen mal al primero que se va está el capital no, sí sí, pero la verdad que es lindo esa responsabilidad sobre todo si te va bien como decís vos pero no lo que tenés ahí en River que nos trata el cuerpo técnico nos trata igual al primero como al último nos trata igual a todos pero bueno es una responsabilidad linda sobre todo por eso porque ayudar al crecimiento de los jugadores que están surgiendo más jóvenes creo que eso también es lo más lindo ¿y cuándo se retira a un basquetbolista? ¿cómo es eso? o sea por ahí vos lo fuiste viendo en tus historias en otros clubes ¿cómo se va preparando para eso? porque la verdad que es digamos es una rutina muy linda la del trabajo en equipo y demás y debe ser duro también de repente decir bueno me tengo que ir o tengo que terminar o ya mi cuerpo no da más también yo escuchaba en este documental de Jordan que él decía yo prefiero irme pudiendo caminar y después había otros jugadores que por ahí decían no yo prefiero dejar o sea hasta el final hasta que mi cuerpo se arrastre y no pueda dar bueno mirá me toca muy de cerca el tema porque yo estoy operado hace tres meses de la espalda antes de la operación yo pensaba que yo no podía caminar y bueno después me operé y yo ya hasta acá llegué es lo primero que te hace sentir el dolor y bueno el entrenador tuvimos una charla muy linda me dice fijate tomátelo tranquilo bueno después me operé y fui mejorando a poco y ahora ya tengo de nuevo el fuego o sea como que el dolor al irse ya lo ves todo más claro y bueno y justo pasó esto y justo pasó la cuarentena o sea te agarró justo justo el torneo terminó pero bueno a mí qué sé yo la rehabilitación la sigo haciendo a mí me en cierta forma me vino bien bien claro y cómo o sea cómo seguiría el año si fuese si no estuviésemos en cuarentena cómo sería para vos el año y cómo terminó siendo y mirá es así nosotros el calendario nuestro termina en mayo mayo-junio y empieza la pretemporada del siguiente año de septiembre los octubres los torneos son de octubre a mayo más o menos perfecto ahora la verdad que es toda una incógnita porque no sabemos tiempo se sabe claro está ahí como que quedamos todos stand-by y viendo cómo se va a resolver pero bueno si es igual tienen la chance de en octubre poder retomar sí empezaría el año de nuevo pero bueno siempre viendo el fútbol de reojo porque también una vez que empiece el fútbol lo que marca el calendario y tendremos más o menos y por ejemplo y ¿sabes lo que me da intriga? si por ejemplo porque veo que ahí tal vez hay algunos también compañeros tuyos entre los espectadores si tuviesen que volver ¿no? ¿están como al 100 físicamente para poder volver? ¿o es muy difícil? no no necesitas por lo menos un mes para volver a estar en forma física para jugar a alto nivel por ahí si jugás con tus amigos dos veces a semana no pasa nada vos vas jugás pero para competir profesionalmente necesitas por lo menos un mes de acondicionamiento físico porque por ahí después vienen las lesiones y un mes afuera claro o sea que claro o sea que ahora y encima vos con la operación te agarró cuarentena y no o sea no pudiste tener tu rehabilitación como correspondía o la lograste terminar no estoy en proceso voy bárbaro voy bien ya en un par de semanas podría empezar por ahí a correr todavía no sé en dónde ni cómo pero la rehabilitación yo mis tiempos van barro estoy bien estás bien sí voy a llamar todo el tiempo me manda los ejercicios me va subiendo eso con quinesiólogo o con preparador físico no con el quinesiólogo con el quinesiólogo él me va autorizando digamos los ejercicios que yo puedo hacer y bueno después lo vamos armando juntos bueno no sé si viste hay un hubo un corredor acá argentino que se armó un circuito en su casa y no sé cuántos kilómetros corrió así que tal vez en una de esas terminamos terminamos todos haciendo el circuito en nuestra casa abriendo ventanas es un tema para la vuelta a la competencia también porque no todos tienen espacio para entrenar por ahí alguno vive en un buen ambiente o quizás de vivir en casa bueno pero va a ser todo un tema a la vuelta va a ser sencillo y cómo cómo afecta las tiquis de un deportista esto de la cuarentena me refiero a digo el deportista que encima tiene un trabajo grupal está acostumbrado a todo el tiempo estar sociabilizando estar con otra gente no es tal vez una persona que trabaja home office en su casa o está habituada a estar sola digo ustedes están acostumbrados están en equipo sí tal cual nosotros estamos de lunes a sábado en el club todas las tardes juntos entrenando y demás y de repente nada viste nada claro eso se siente se siente mucho y ya llega la hora yo hablando en el grupo con los chicos a todos nos pasa más o menos lo mismo llega las 7 8 de la tarde que es nuestro entrenamiento y ya estás caminando caminas por las paredes porque el cuerpo ya está acostumbrado a esa hora tiene un estímulo entonces es como que te agarra una inquietud sí 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 una locura nivel de locura es alto yo ya venía parado delante de la cuarentena así que más o menos la pude controlar claro ya venías con un poquito de envión de por lo menos no estar entrenando tan seguido o con el nivel de entrenamiento que tienen y algo que me da mucha intriga de los basquetbolistas es el tema de la ropa las zapatillas los zapatos las prendas que no son deportivas que son por ahí no sé un gym mirá yo ¿cómo consiguen ropa? yo mido 1.93 yo estoy justo en XL estoy bien XL 46 46 así que yo en la casa de deporte estoy ahí al límite pero bueno tengo compañeros que por ahí 2 metros 2 metros 5 y demás que ya se complica un poco antes era más fácil traerlas de afuera zapatillas no, no, no y sí, no a veces como te decía antes compraban las zapatillas afuera y demás ahora es más jodido y bueno la zapatilla es la que te gusta o sea la que encontrás no la que realmente te gusta claro no hay tanta variedad bueno ahí mirá ahí se metió tu hermano que acá ya tuvimos experiencia de hermanos escuchando la charla de capitanes porque como les contaba antes nuestra nuestra primer entrevistada fue Maripi Hernández y es la hermana de Juan y Hernández el rugbyer entonces en un momento también se metió el hermano y ya habíamos hablado así que bueno acá quiero aprovechar y quiero que me cuentes alguna anécdota inolvidable algo que que vos digas esto no me lo voy a olvidar nunca que compartí con mi hermano bueno o malo también ¿no? podemos también hacer un poco de catartis sí y pasa que hay hay tanta no sé si hay le están tirando flor hay le tiran flor hay varios hay varios yo creo que tuvimos compartimos acá sobre todo cuando era más chico viste un montón de de partidos y demás que eso queda siempre en el recuerdo viste y yo me acuerdo que creo un chame lo había creo que a vos te lo había dicho ¿no? en la nota para Infobae en la nota para Infobae sí bueno que una una vuelta no sé que sale campeón y fuimos al obelisco y llovía y y demás bueno fuimos nos agarramos una gripe terrible los dos y al otro día había partido teníamos que jugar y estábamos una estábamos con gripe y bueno nos queríamos matar creo que esa fue algo así que me acuerde ahora rápido algo algo juntos que que no te podés olvidar porque metieron la pata no la pasamos sí la pasamos muy mal pero bueno nadie podía no podíamos decir nada ahí hay compañeros o amigos no sé qué que dicen ah deportivo bueno no también nos puede contar Maxi algo de la intimidad por ejemplo compartías cuarto con tu hermano o no sí sí compartíamos cuarto y él siempre muy desordenado muy desordenado ordenado 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 y yo viste no yo no un quilombo pero dentro de mi quilombo tengo orden porque yo sé viste dónde están las cosas en mi quilombo pero no él no ok vos sos el que deja todo apilado todo un quilombo pero si quería el suéter no sé qué yo sé dónde está al fondo ok ok muy bien él no vos hablas mucho de Miramar no sé si te puedo hablar de Miramar nosotros Miramar siempre fuimos de vacaciones con los pibes del barrio sí con esto que digo de Chau todos esos años que disfrutamos mucho terminamos yendo siempre a vacaciones o sea que Miramar es como el lugar por excelencia de vacaciones claro ahí un par de los chicos tenían casa y terminábamos ahí y ese era nuestro lugar de vacaciones que estábamos ahí los veranos y pregunta pero justo o sea usted los agarra el verano como también en pleno torneo o no sí es así el tema es que ¿cómo hacen? no a nosotros siempre nos dan más o menos pero se ingenian para pasarla bien me parece sí más o menos desde el 20 de diciembre hasta el más o menos el 10 de enero o 8 de enero siempre las vacaciones ahí y bueno eso hay que arreglar más bien bien y bueno y vos personalmente ¿no? ¿qué nivel de exigencia tenés para con el deporte y para con vos? digo no sé cuando ganan imagino que todo es felicidad alegría ¿qué pasa cuando se pierde? ¿cómo funciona la cabeza de Maxi? soy bastante digamos en ese punto extremista cuando ganás estoy allá arriba y cuando perdés un desastre pobre mi novia lo sabe bien que no te puede hablar esos humores que me van que esos humores a la vuelta que no se habla viste nada en casa pero bueno ya el otro día es esa noche que tengo para bien o para mal después para cualquier otro de los dos lados pero bueno ella es la que se y lo mismo pasa con el fútbol por ejemplo gana River y tipo estás espectacular pierde River bajón sí eso me pasa así pero con el fútbol me pongo mucho más nervioso porque como lo veo totalmente afuera no depende de uno entonces lo ves no soy un re cabulero y todas esas cosas para el fútbol pero para lo que yo me digo no o sea para vos no sos cabulero o sea para vos jugar al básquet no no nada y me pongo ansioso ni nervioso ni para eso no pero pero sí en el fútbol sí en el fútbol ¿qué cabala se puede contar? porque me imagino que seguro que hay algunas que puedan explicar no no en realidad no para no más que cabulero de costumbres ponerle qué sé yo todas esas cosas de que fuimos a la cancha con que mi hermano es igual con una camiseta y River ganó hay que repetirla todas esas cosas no se limpia más la camisa la remera todas esas cosas así esas pavadas viste que uno tiene las vas haciendo pero más que esas cosas pero bueno no me dio un fernito bueno está bien aparte son gustos y son pasiones que uno no puede manejar tal cual bueno y este 2020 sentís que que está como en cierto punto perdido podemos decir o hay una leve esperanza de que de que vuelva toda la normalidad por lo menos para ustedes en el básquet yo tengo la esperanza de que arranque todo con normalidad porque viste como las fechas que te citábamos antes en septiembre siempre empieza nuestra pretemporada por ahí que ya hace un poquito octubre podría empezar pero creo que vamos a estar bien si Dios quiere esperemos que los tiempos den también porque por la incertidumbre económica nuestra también porque nosotros está bien estamos bajo contrato el club nos petó la verdad que se aportó 10 puntos con nosotros y nos quedan dos meses de contrato pero ya después se termina y bueno también nosotros al vivir esto es un tema que un poco por la cabeza te pasa claro bueno pero también es un poco es un poco lo que nos pasa viste a todos esta incertidumbre de no saber nada del futuro y no poder planear no poder proyectar tal cual sí yo tenía todo un esquema armado todo digamos la rehabilitación programada con fechas acá puedo hacer esto hasta acá esto hasta acá lo otro y ahora se me modifica todo pero bueno hay que tomárselo tranquilo y todo bien y cómo verías porque bueno me hablabas de que un poquito crees que el calendario del básquet se va a acomodar una vez que vuelva el fútbol cómo ves la posibilidad la vez positiva o no la idea de que vuelva el fútbol yo creo que va a terminar volviendo no sé si sería lo indicado pero por el bien de los clubes también los clubes no van a aguantar más también nosotros tenemos la suerte de estar en Ríos pero clubes de por ahí el interior más chicos tienen la situación no la pueden aguantar más entonces yo creo que de alguna forma van a buscar el protocolo indicado y y volver pero bueno va a ser duro va a ser duro la vuelta va a ser duro la vuelta pero yo creo que ahí el equipo que estuvo bancando acá todo el vivo va a estar entrenando cuando les digan bandera verde para poder ponerse a entrenar van a ir todos corriendo y sí sí no es que hay algunos del grupo que hablan ya no pueden más claro están entrenando por las paredes pero bueno también se va a necesitar un periodo de adaptación claro por supuesto y una pregunta Maxi vos me decías que habías vivido viviste en Italia ¿no? me dijiste bueno Italia es una de las de las regiones digamos más complicadas en cuanto a coronavirus por lo menos en primera instancia ¿te quedaste con algún contacto de gente allá amigos familiares era muy chico yo me volví a los a los siete años ya volvimos a Italia pero mis viejos sí tienen conocidos familiares ya no quedó ya no quedó viste yo tenía mis abuelos allá y bueno pero bueno si nos pegó ser una familia viste de los italianos nos pegó o sea la sentís con un poco mucha pena viste pero y además digamos ese recuerdo de haber vivido ahí allá imagino que enterarte y ver todo lo que estaban viviendo los italianos un poco de conmoción debería haber sentido sí 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 tal cual la verdad que sí es muy triste las imágenes y demás pero bueno con suerte ya va a mejorar la cifra bajó menos de 100 muertos pero que estamos hablando menos de 100 muertos sí un horror sigue siendo un horror y tristísimo y vos cómo estás particularmente en cuanto a la cuarentena estás con tu novia pudieron pudieron o tuvieron la posibilidad de ir a ver algún familiar por algún motivo no sé tal vez a llevarle alimentos o medicamentos yo estoy con mi novia acá ella ella trabaja ella trabaja en veterinaria está exenta así que siguió trabajando desde ah claro no pudo no pudo resguardarse digamos no pudo seguir y bueno con todos los cuidados y más como tenemos que tener más cuidados todavía viste cuando viene la verdad la verdad que como nos llevamos bárbaros no tenemos ningún problema de nada y todo perfecto y yo nada más salgo a veces para comprar el costo a mi abuela o hacer algún trámite a ella o irla a cobrar y bueno pero bueno yo ya vengo de una cuarentena anterior porque después de la operación me tuve que dar como tres semanas entonces ya viste llega un momento o sea que vos los dos meses a los dos meses que venimos todos le tenés que sumar tres semanas más porque tras tu operación tuviste que quedarte en tu casa tal cual pero bueno esas tres semanas no podía hacer nada no podía estaba con dolor no podía hacer nada pero ahora que me siento bárbaro y tengo la posibilidad de ir sumando cosas no puedo pero bueno paciencia y Maxi esa lesión que tuviste fue producto de algún golpe fue producto de algún de deterioro de años o por qué motivó fue una hernia la verdad que la espalda venía más o menos y recibió un golpe fuerte un rollazo fuerte en la espalda que provocó digamos esa hernia pero bueno yo qué sé yo ya acostumbrado a los dolores como que la vas dejando la vas dejando y un día explotó un día no podía caminar y la verdad que pero no podía dormir no podía caminar no podía sentarme no sabía creo que es un dolor horrible y bueno y ahí fue que me senté a hablar con el entrenador le digo mirá ya estoy no puedo hacer nada no hay más sí no hay más y córtico y eso que era y eso que era estaban todavía en pleno torneo pero bueno no pudiste no pudiste esperar a la pretemporada no generalmente ese es el momento en el que se operan ¿no? sí sí pero no yo ya había hecho dos bloqueos dos bloqueos por inyección así corticoide en el lumbar y no me había hecho nada y nada con una amargura porque creo que el dolor bien adentro es igual que el de la espalda ¿viste? el dolor al que sentir de no compartir de sentirte afuera del grupo no compartir con tus amigos sentir como que estás no sé no estás contribuyendo al objetivo común que es del equipo y a mí me estaba afectando muchísimo entonces bueno fue así que me senté a hablar con el nador que la verdad que Roberto nos trata como si fuera un hijo ¿viste? me senté y tuve una conversación con él en su oficina y entre el área y me dijo mira no puedo caminar me dice tranquilo a mí no me importa que vos vuelvas a jugar ahora quiero que vuelvas a caminar no quieres estar con tus amigos claro sí, sí, sí tu saludo ante todo claro yo no estoy pensando en que vos vuelvas sí, obvio que le servís al equipo pero que vos camines no podés claro entonces creo que eso fue eso fue el punto más feo que me tocó en el deporte me fui de vacaciones y me fui de vacaciones o sea no aguantaba el dolor ¿viste? sufriendo sufriendo viviendo los días o sea que este 2020 ya empezó muy muy difícil para vos fue durísimo fue durísimo yo pasé me operé en febrero pero el fin de año del 2019 ahora encima la cabeza viste no te te liquida la cabeza porque yo también trabajo con el cuerpo o sea soy preparado físico en la buena de gimnasia todo lo que hacía no pude hacer nada y nada no depresión no porque no soy tan viste tan negativo siempre pero sí o sea una sensación horrible y bueno y gracias a Dios encontré médicos indicados me operaron me dijeron no no pero me dicen vos recuperate bien hacer la rehabilitación bien y bueno me dijeron un montón de pautas pero me dice si vas a hacer las cosas bien no vas a tener problemas para jugar así que bueno yo me imagino que seguiste todo al pie de la letra para poder volver con todo pero bueno nos pasó esto a nivel mundial esta pandemia nos atacó a todos y bueno acá estamos resguardados y encima vos ya venías de tres semanas de de confinamiento también pero bueno a mí a mí la rehabilitación en cierta forma me como que me ordena el día viste yo me levanto tengo mis ejercicios o sea almuerzo meriendo tengo la tarde de mis ejercicios o sea como que estoy en un centro de rehabilitación durmiendo estoy claro lo bueno que me hace estar todo el día enfocado en eso claro imagino porque tenés la cabeza ordenada también de lo que tenés que hacer para tu cuerpo y todo la verdad que en cierto punto bueno el beneficio es que pudiste rehabilitar mejor todavía porque más tiempo para estar con el objetivo digamos bien fijo se me hizo mucho más fácil la cuarentena y la voy pasando bien no la estoy sufriendo bien bueno bueno Maxi la verdad que bueno escucharte me encantó conocer tu historia me pareció súper interesante más en este momento que te decía que con esto todo esto del básquet que bueno estamos todos mirando series y creo que la serie de MJ como le dicen de Michael Jordan también hizo que todos nos empezáramos a interesar muchísimo en esta disciplina y me parecía súper súper interesante poder conocer un poco tu historia y bueno sos el capitán del equipo de River así que para nosotros es un placer haberte tenido en esta charla con capitanes esperamos volver seguir haciendo cosas junto con ustedes porque para nosotros es un placer bueno muchas gracias Pau la verdad que sí me gusta hacer contribuir con ustedes en lo que sea así que cuenten conmigo con el equipo no hay problema bueno y cuando volvamos cuando todo vuelva a la normalidad y el equipo pueda presentarse ahí estaremos con Fusade alentándolo bueno bueno Pau cuando todo esto vuelve el primer partido vamos con bandera de Fusade para alentar al equipo de River perfecto perfecto así será entonces bueno gracias a todos los que se quedaron mirando igualmente lo vamos a subir en IGTV a esta charla todos los pelegrinos ahí presentes muchísimas gracias y bueno quería mandarte un especial saludo que no pudo sumarse a esta charla por supuesto porque es de A2 Matías Barreiro que es el presidente de la fundación que siempre está muy agradecido porque los deportistas se toman su tiempito para charlar con nosotros bueno muchas gracias entonces bueno Maxi adiós y bueno nos vemos en la próxima adiós chao 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 Gracias.